Y la calidad de aire de Bilbao, en fin, está fuera de toda duda. Nosotros no somos Madrid o Barcelona, que han tenido que tomar medidas que han sido muy coercitivas, muy duras. Nosotros no queremos llegar ahí. Queremos empezar a sensibilizar al conjunto de ciudadanos del territorio que Bilbao quiere ser una ciudad libre de humos. O dicho de otra manera, el que contamina paga. Si usted viene en transporte público, usted no tiene penalización. Ahora, si usted viene con su vehículo y me trae el humo, usted sufraga mi transporte público o mis kilómetros de Videgorris. Entonces, es una medida que está sometida a contraste, que se hará o no en función de lo que todos los grupos de interés, grupos políticos, decidamos. Pero también os digo, en septiembre, mi vocación como área de movilidad es firmar un gran pacto por la movilidad con el conjunto de grupos políticos. Y gobierne quien gobierne este ayuntamiento. En los años sucesivos, compartamos la visión de que una movilidad distinta es posible en la ciudad de Bilbao. Esa es la ambición del Gobierno municipal. Y a eso nos estamos y nos vamos a dedicar. ¡Gracias!